El 30 de agosto festeja el Día Internacional de la Solidaridad en la Feria de Vinos Solidaria organizada por Baco Club a beneficio de la fundación. Baco Club, compromiso con la educación. De 19 a 21 horas, en el Club Sirio Libanés se degustarán vinos blancos, rosados, tintos, espumantes, cócteles con vino y mucho más. Para sumarte a esta acción solidaria, comunicate al 011-4584-2227 o vía mail a marketing arroba bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 en Ecomedios AM 1220. Como todos los días, de 18 a 19 horas, de lunes a viernes. Sábado y domingo, no cuenten con nosotros. Y los feriados a veces tampoco porque, bueno... Bueno, hay feriados que hay que descansar. Por ahora. Por ahora, que sí, tendríamos que hacerlo. Pero bueno, los chicos, los jóvenes no entienden esas cosas. Hoy se cumplen 56 años de la muerte del primer desaparecido por las dictaduras. Mirá. Felipe Vallese, que fue secuestrado durante el gobierno de facto de José María Aguido y luego desaparecido. Es uno de los primeros desaparecidos de la historia argentina contemporánea. Jorge Rulli dijo en su momento, haciendo una denuncia, que fue uno de los desaparecidos durante el gobierno de Guido, pero que ya había habido desaparecidos durante el gobierno de Frondizi con el plan Conintes, que fueron secuestrados y llevaron ya comenzando con lo que sería después el golpe del proceso, a la ESMA por los miembros de la Fuerza Naval. Así que recordamos hoy a Felipe Vallese, un compañero gremialista del gremio metalúrgico que tenía 22 años cuando lo raptaron y lo mataron. Qué linda gente, siempre esto. Cuando a veces los vecinos enervados... Perdón, antes que nada, ¿qué haces, Quique? Muy feliz día, Quique, por estar con nosotros un jueves como siempre. Podés decir enervados, aunque no corresponde de acuerdo con el diccionario. ¿Por qué? Porque si la ex-presidente se da el lujo de inventar vocablos, ya no le alcanza con todos y todas. Ahora son cualquiera con ese y cualquieros. Bueno, eso ya es un poco extremo. Es rock and roll, es rock and roll el lenguaje. No sé qué es, pero es la destrucción del idioma. No, siempre cuando la gente, por ahí uno ve en Facebook que es la red social más fácil para descargar, como digo yo... No, yo se lo escuché decir por televisión al ver en el Senado de la Nación. Falta de empatía. Es muy fácil pedir desde la bronca o desde el desconocimiento. Porque generalmente la bronca y el desconocimiento van de la mano. Porque mucha gente dice, no, estos que cortan todo, hay que matarlo. Lo que pasa después, cuando uno de los hijos de esta persona o una de las hijas de estas personas está en una protesta y le pasa algo, después salen a decir, no, porque mirá cómo lo reprimieron. Entonces, cuando la gente desea que otra gente muera por reclamar por sus derechos o porque simplemente tiene un estilo de vida distinto o, peor, algo habrán hecho, les recomendamos que hagan un voto de amistad, que pasen por encima de la grieta, que abracen con el otro ser humano que tienen al lado, que la única diferencia muchas veces son más o menos 10.000, 12.000 pesos de sueldo. Hoy hubo 50 cortes distintos en la ciudad. Creo que es récord, Guinness. Fue fantástico. Pero lo que yo no entiendo es eso. Eso me duele, porque yo soy un defensor del idioma. Que una exitosa abogada, presidente de la nación, destruya el idioma por desconocimiento e ignorancia me preocupa. Sí, bueno, qué sé yo. El idioma se destruye, se construye, se deconstruye. Estamos en una época muy especial. Pero bueno, ya que estamos en una época muy especial, necesitamos de oradores especiales. Alguien que use bien el idioma. Y no sé si es el caso, pero intenta. ¿Está por ahí, Manrique? Sí, además, como soy un viejo retrógrado, como dicen los chicos jóvenes, soy conservador. Ser conservador en un país que la disolución cultural empuja a que el liberalismo triunfe e imponga sus modas culturales, es ser revolucionario. Por lo tanto, soy un conservador, pero revolucionario. Entonces, un poco para que el uso de las palabras no se siga deformando, para el campo nacional revolucionario es aquel que cuida el destino de su país, independientemente de lo que piense el mundo y sus alrededores y sus culturas o subculturas mediocres. En cambio, no ser patriota en un mundo que se disuelve producto de los capitales, eso es ser traidor. Entonces, para nosotros, los que cuidamos el idioma, los que cuidamos la cultura nacional, los que venimos, digamos, bregando para una identidad que nos están robando desde 1955 hasta ahora, y que siguen reventándonos ahora con el Fondo Monetario y los demás, ser conservador del ser nacional es ser revolucionario. Lo digo porque lo voy a escribir y lo voy a propagar a todos los vientos. Nos están robando el destino nacional, deformando primero la cultura, después la economía, y después me sacan los milicos de la calle y nos cagan a palos. Esto es para los pibes que no tienen experiencia y que hay que contarles cómo es la vida, porque todavía no la saben, la están aprendiendo. Estamos perdiendo la identidad, Roberto. En los noticieros le ponen de fondo toda la música de moda que le mandan las grabadoras, porque deben tener un currito con la música, pero no se publicó en ningún lado, no está ni en los diarios hoy, el resultado del Mundial de Tango que culminó anoche en el Luna Park, donde ganamos en cuatro categorías y perdimos en la de escenario que ganaron los rusos. Ah, son pueblo amigo. Bueno, ¿sabes una cosa, Diego? Yo insisto sobre esto, porque como esta película ya la vimos y la vivimos, y vimos quién perdió y quién ganó, y sufrimos en carne propia y en la de mis, con nuestros amigos y compañeros, la misma metodología de desguace cultural, de desguace científico, de desguace económico, de pérdida de identidad, y ahora le están haciendo lo mismo a las nuevas generaciones, que no tienen por qué saberlo porque no lo vivieran en su momento. Nosotros que vimos el calcado, la misma metodología, tenemos que hablar a los chicos. Ahora, si no hay que hacer caso que se jodan, que aprendan a los golpes como aprendimos nosotros. Varias veces lo vimos, Roberto, es el mismo, es la misma escenario que se planta ahora, con el mismo libreto de siempre. Sí, lo que pasa es que con lo que no se vive no se puede memorizar, y los chicos de 30 años, o 35, o 25, no tienen por qué saber lo que no vivieron y lo absorbieron. Ahora, si nosotros nos ganamos el respeto de ellos con conductas honestas, puede ser que nos escuchen de vez en cuando. Pero bueno, espero que tengan las orejitas destapadas, porque si no les va a doler más, ¿viste? Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer, lo demás, que haga lo que pueda. Como decía el general, no hay que tirar un viejo por la ventana todos los días. No, habría que tirarlo a todos. Yo también, pero voy a hacer un agujero con los 100 kilos que tengo, voy a hacer un agujero en el piso, que va a salir más caro la municipalidad que otra cosa. Bueno, muchachos, dejando la reflexión, que ojalá la tomen, porque para eso laburamos. Lo más saliente y fundamentado de los discursos de los senadores con el tema tan mapuleado del allanamiento, que es ridículo que han estado tantos días discutiendo la estupidez como esa, cuando la presidenta no tiene ningún problema en que entre a la casa y revise, ¿en qué va a encontrar? Maquillaje, porque si robó, que hay que probarlo. Y si hay cosas, no la va a dejar adelante para que la llanen. Entonces, es tan estúpido todo esto que está pasando, que nos están gobernando dirigentes estúpidos. Con lo cual, estamos calcinados, pero encima hay que escuchar estupideces. Bueno, ¿qué va a hacer? Seguiremos peleando por la mejor gente. Bueno, lo importante de los discursos de los senadores, rescato el de Pichetto, que no es santo de mi devoción, pero que lo veo muy inteligente y ubicado e inclinado a buscar la verdad. Con lo cual, aunque no seamos hermanos ni socios, tengo que escuchar a la gente inteligente porque aprendo lo también. Yo no confío en Pichetto. Me preocupa porque de ser la espada mayor de Cristina en el Senado, se ha convertido en el peor enemigo. Yo creo que no, la trata con mucho respeto, Diego. Sí, sí, pero la destruyó en el discurso. Bueno, ¿qué va a ser, gordo? Si a vos te ponés para la foto, te van a fotografiar. Si yo me mando una macana mañana, ni mi hijo me va a respetar, me va a mandar al carajo. O sea, en Cristina se mandó muchas macanas, que la factura que le pasan ahora, se la pasan más por política que por culpabilidad. Pero las tiene. O sea, no es que no le han tocado un mango, es que le inflan la deuda que dicen que se robó, y bueno, lo aprovechan políticamente, electoralmente. Pero de cualquier manera, a mí lo que me interesó de lo de Pichetto fue cómo explicaba el tema de cómo recuperan la guita a los que se robaron. Dice, los fondos de aquellos que delinquieron y fueron encontrados y sancionados como culpables, digamos que lo más importante es la forma de elaboración de los fallos. Qué bienes son tenidos en cuenta para el castigo de los que robaron y la devolución de los robados. Y qué garantía de inocencia, si no le pueden probar que robaron ante todo, según la Constitución Nacional, vos sabés bien que si no está aprobado, sos inocente. Antes de que quede firme la sentencia, por supuesto, luego de las apelaciones que los defensores presentarán para rechazar el fallo. Si los defensores logran demostrar que el tipo no chorió, no hay que seguir tratándolo como delincuente, porque no corresponde, ¿no? Eso lo explicitó bien Pichetto en un largo speech, pero apoyaba la aplicación de la ley. Ahora bajó al diputado de vuelta para algunas modificaciones que tendrán que hacer y prácticamente es una ley que va a salir. Aunque esta ley vuelve a diputados para su reforma o complementación de la misma antes de ser aplicada, igualmente es positivo. Gobierno y quien gobierne. Supuesta en práctica es importante. A ver si algún día los jueces se dejan de ser violados en su moral por los políticos y hacen lo que tienen que hacer. Ya que el mayor problema junto a la mala conducción económica que sufre nuestro pueblo es la impunidad de los delincuentes de guante en blanco. Porque acá, por ahí van a meter en cara a un político, pero a los dueños de las empresas multinacionales y nacionales que roban en forma violenta millones de dólares, no pasa nada, está todo bien. Y además no te olvides que los mismos que están haciendo las obras públicas con este gobierno son los que están acá ahora siendo juzgados por haber hecho coimas en el gobierno anterior. Sí, eso lo voy a desarrollar en un ratito porque estoy llegando... Y el amigo Ernequian, que ayer salió a hablar el Ministro de Energía y a decir qué maravilla cómo nos recuperamos que le vamos a vender gas a Chile cuando no tenemos gas para la Argentina. Le dieron una concesión en Vaca Muerta para que haga un gasoducto para venderle gas a Chile, no para vendernos a nosotros. No, además él le compró a Chile a precio vil para nosotros el gas a un precio que Bolivia podía venderlo más barato y pagó más caro porque en Chile estaba la Shell. Y sí, porque era un negocio del que renunció, el que era empleado en la Shell. Sí, lo renunció antes que lo caguen a palo. Bueno, hablando de los guantes blancos, todos los gobiernos, todas las empresas asociadas a los gobiernos de turno desde antes de Carlos Menem, digamos, no evita, eso no evita que se utilicen políticamente o demagógicamente para en forma superficial esto sea usado con fines electorales. Porque a través de la campaña de Cristina y algunos de los hombres que la acompañaron y están procesados, está en la carga política de mantenerla libre porque Macri no quiere que esté presa, pero aparte quiere que se mantenga con un nivel bajo del electorado para no tener que competir con verdaderos opositores que no les pueden probar nada en contra. Y Pichito lo dejó claro porque él demostró que está asociado con este gobierno cuando le dijo no se preocupe señora que va a ser candidata en el 2019. Sí, pero yo no tengo la comprobación de que está ligado al enemigo. Yo pienso que es una forma de ser política que, digamos, para conocer al rengo hay que verlo caminar. Entonces, dejá que está caminando, parece rengo, capaz que no es rengo, pero vamos a darle un poco de tiempo porque es sumamente inteligente y gente inteligente en el movimiento hace falta. Démosle un poco más de tiempo. A mí no me gusta. Como dicen los tanos, tiene cara de furbo. No, no, la verdad es que no. La cosa es que el río Negrino no es porteño de la noche. Bueno, sigo adelante con el comentario de hoy. Lo que desarrollaba Pichito, que me pareció interesante, establecía la culpabilidad. La sanción económica que conlleva pasa a juicio civil, penal, y la posterior incautación de dinero, mal habido, y que tiene que retornar al Estado para ser usado a favor de las necesidades del momento. O sea que, digamos, la corrupción, si bien está iniciada políticamente, cuando ya se comprueba el delito, pasa a penal para que le hagan el paquete total. Paralelamente, otro conflicto en Ciudad Mes es cómo castigar a los más pesados empresarios cómplices de cohechos y coimas. Como en los casos fulgurantes de Tichín y otros, donde, por ejemplo, su dueño, Paolo Roca, confesó abiertamente que su empresa pagó coimas y que él y sus empleados jerárquicos fueron conscientes de lo que estaba pasando. Aunque aseguró que no fue cómplice ni partícipe. O sea, linda manera de mandar en cara a sus colaboradores directos y lavarse las manos y parecía... Yo no fui, ¿viste? Yo soy el dueño de la empresa, pero no me enteré de nada. Canel Plante no sabía cómo. Sí, estaba medio olvidadizo. Y además, peligrosamente, si no está preso o procesado, va a sentar un precedente, porque todos los números uno de las empresas corruptas van a salir a libertad. Es terrible esto. Bueno, para nosotros tiene que responder con prisión y multas a sus ceos o ejecutivos. Y bueno, y él, que haga lo que la política le permita, ¿no? Además, confesó estos delitos públicamente frente a frente al presidente actual. Y no recibió ningún llamado de ningún fiscal o juez que lo requiriera. O sea, hizo público un delito y nadie fue a buscarlo. ¿Qué hará, Buenadío? Es la pregunta del millón. ¿Se animará a poner en la picota al empresario más importante del país? ¿O se le perderán los papeles de sus delitos? Bueno, esta es la pregunta del millón. Vamos a ver qué hace, ¿no? Porque si el tipo confiesa delante de todo el mundo que chorió o que coimió, bueno, es un delito, ya no es privado, sino es público el delito. En los papeles del cuadernazo que deschaba la culpabilidad de empresarios coimeros y funcionarios infieles, el protagonista inicial fue Héctor Zabaleta, hombre de confianza de Pablo Roca desde hace tiempo, ya que fue retratado entregando millones de dólares en bolsos a Roberto Barata y lo hizo en los sótanos de la torre de Allia Paulera donde Techín tiene su sede central. O sea, está comprobada la coima y fotografiada. Bueno, detenido por Bonadio, Barata declaró ser el autor de las coimas y con el aura de arrepentido quedó en libertad. Inmediatamente se presentó el jefe político de la empresa, se llamaba el señor Luis Betnaza y afirmó ante el juez, con la caráctera también de arrepentido, que efectivamente las coimas que Zabaleta entregó fueron por orden suya y que se destinaron a los Kirchner para interceder ante Hugo Chávez y destrabar el conflicto por la expropiación de la cirurgia CIDOR que Techín posee en Venezuela. ¿Hasta acá está entendido? Está entendido. Bueno, esto publicado por la revista Noticias afirma que la gestión fue tan buena que Chávez pagó 1.900 millones de dólares por una planta valuada en 1.500. Hay una pequeña diferencia. La diferencia fue que de ese dinero se repartieron 300 millones en coimas. Roca declaró que ese dinero le fue pedido por el gobierno de Kirchner como un apoyo, ya que Chávez había militarizado la planta y fue parte del costo de expropiación de la planta y conseguir que Chávez la entregara. O sea, acá está todo arreglado, muchachos. Toma la plata, dame la planta. Off the record, comentario que uno recoge, Roca declaró que esta situación no afectará a su empresa para nada, ya que tiene un gran compromiso con Vaca Muerta, o sea, puso un montón de plata, como nunca lo estuvo en los últimos 12 años. ¿Por qué? Porque hoy se dan las condiciones. O sea, hoy aceptan el compromiso de las empresas de Techin con Vaca Muerta, a pesar de todo, estos son tan corruptos como los anteriores. Desde estas conductas delictivas, las subsidiarias de Techin, que son muchas, cayeron un 21%, y otra denominada Tenaris, un 10%. El informe agrega que esta situación solo serán cosquillas cuando la Securities and Health Commission, que es el órgano de la aplicación de la ley de prácticas corruptas en Estados Unidos, podrá incluso ordenar la detención de Roca, Ben Nasa y Zabaleta si pisan suelo yanqui. O sea, no solamente le va a salir un fangote de plata a esto, sino que va a ir en cana. Además de estos injustos, Techin se enfrentará a los fondos de inversión que tengan en sus carteras de las empresas del grupo, que los demandarán millonariamente por malversación de sus inversiones por estos delitos. Bueno, decíamos siempre, Diego, que la mentira solía y suele tener patas cortas. Y además de una posible cárcel, tienen que afrontar los juicios de que se les vienen encima y que los únicos que van a ganar en esta contienda son los abogados de un lado y del otro, que tendrán un arduo trabajo esta semana. Bueno, se echabó que el número uno de los empresarios es un coimero. Ahora vamos a ver cómo se llaman los otros. Perfecto. Bueno, Manrique, muy bueno el informe. Te dejamos porque tenemos dos columnistas hoy, pero bueno, esperemos ver qué sucede y a ver si la justicia hace justicia con los empresarios que no son arrepentidos, sino son delincuentes. Muchas gracias por la atención. Un abrazo. Y continuamos, ¿no? Y vamos al fútbol. Sí, en realidad hoy vamos a hablar de otro deporte. De otros deportes. Sí, yo digo que este deporte del que vamos a hablar hoy es el más organizado que tiene la República Argentina, por lo menos en cuanto a los campeonatos, hace muchísimos años desde que León Nascnudel, unos grandes directores técnicos que tuvo la Argentina en el básquetbol, decidió plantear el tema de hacer una liga nacional. Incluir a todos los equipos del país que, bueno, para que disputen un gran campeonato, un campeonato que involucra todo el básquet del país. Y bueno, ha organizado de tal manera crecido desde la asociación de clubes, organizándolo de manera coherente y de esta forma de esta forma entonces tener la posibilidad de tener un gran campeonato. Hoy tenemos a alguien que de este tema sabe mucho más que yo, por supuesto, hace mucho tiempo lo conozco, se llama Adolfo Morales, tiene un programa en la colega AM530 de todos los domingos, se llama Reloj de 24, es muy exitoso, además es columnista, es, perdón, es redactor de la agencia de noticias Telam, también le vamos a preguntar sobre ese tema, lo que está pasando en la actualidad en la agencia de noticias de nuestro país, pero ahora lo vamos a saludar, Adolfo, ¿cómo estás? Quique Quepa, Diego Carbone, Juan P. Marrique, te saludamos a través de AM1220 Comedios y en realidad 2018, ¿cómo estás? Quique, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo extensivo ahí a los demás componentes del programa y a la gente de Comedios, ¿cómo vas? Bueno, contame un poquito, se viene el... Yo digo, decía recién antes de presentarte que para mí el básquetbol está por lo menos viéndolo desde afuera muy bien organizado en cuanto a la realización del campeonato, se viene el Super 20 dentro de poquitos días, después la Liga Nacional, bueno, tenemos Liga de las Américas, bueno, hay un montón a nivel nacional, internacional, está muy bien organizado, ¿cómo ves vos la actualidad de lo que se viene precisamente con el próximo Super 20 y con la Liga Nacional? Sí, a ver, desde afuera pareciera, digamos, que hay una organización que por ahí años atrás no existía, es cierto que ha conseguido a partir de que la Liga Nacional transmite los respectivos partidos por internet, por el método o el denominado streaming, ha conseguido por ahí que se acercase gente que antes apenas se sabía de la existencia de la actividad, pero me da la impresión de que lo que debería apuntar ahora a la Liga Nacional es buscar que los campeonatos sean un poco más competitivos y más atractivos y para ello creo que jugar todos los días y jugar casi sin descanso no sé si ofrece la mejor versión o la mejor visión para que los clubes puedan gozar digamos de mejores recabaciones de que la gente vaya aquí hay un problema que es bastante serio que es el tema de las distancias uno lo sabe y que no hay tal vez la manera adecuada para viajar o mejor dicho la mayoría de los traslados por las distancias largas deben hacerse en avión y para ello también tenés que tener la correspondiente oferta digamos de vuelos o para que un plantel supóngase de gimnasia esgrima de Comodoro Rivadavia pueda trasladarse hasta la unión de Formosa ¿Quién financia todo el tema de los viajes la logística Adolfo? ¿Quién lo financia? Bueno precisamente lo que se conviene o lo que se combino a principio de temporada o cada principio de temporada lo que se hace es se le encarga a un grupo de matemáticos de la facultad de la UBA de la Universidad de Buenos Aires que hagan la logística correspondiente a los distintos viajes traslados de los distintos equipos y que le permita economizar como si se dijese millas o kilómetros es decir un equipo supóngase hispano y americano de río gallegos cuando sale y tiene que hacer sus viajes para enfrentarse a la unión de Formosa además de jugar con Formosa que juegue con las otras ciudades o los otros clubes que están medianamente cerca como el caso de los dos equipos correntinos en este caso ahora son tres porque hay que agregar a comunicaciones de Mercedes también pero tal vez el problema fundamental radica en que la liga se jugaba hasta hace cuatro o cinco años viernes y domingo casi con exclusividad había algún partido televisado los martes algún partido los miércoles y entonces los hinchas o los simpatizantes de cada uno de los clubes sabían cuándo tenían fecha como local cuándo tenían fecha como visitante inclusive también el torneo nacional de ascenso sí había una regularidad y sabía que se jugaba en esos días básicamente eran los días de disputa eventualmente podría llegar a jugarse algún sábado se jugaba algún lunes pero básicamente los días de disputa eran viernes y domingo ahora las transmisiones de televisión se cayeron por las distancias porque le resulta muy oneroso de golpe a la televisora o porque no les interesa directamente bueno lo que pasa es que la ADC o la asociación de clubes en realidad negocia con una sola o hasta hace poco negociaba solamente con la señal torneos Tays Sports mejor dicho para la televisación de sus respectivos partidos en las últimas dos temporadas y en esta tercera también se ofrece también como alternativa la señal directv para televisar un partido por semana es cierto que Tays Sports que es el canal de deportes digamos le da prioridad en algunos casos a otras actividades ustedes saben que el fútbol y más durante el mundial es palabra cuasi sagrada y así fue que por ejemplo la final de Liga Nacional que jugaron San Lorenzo de Almagro la última final de Liga Nacional que jugó San Lorenzo de Almagro con San Martín de Corrientes no se vio o sea se vio por las señales alternativas de Tays Sports pero no se vio por la pantalla de Tays Sports correcto es cierto eso Adolfo y lo que tiene que ver con los días pasados se retiró ustedes lo tuvieron el domingo Gabriel Fernández charlando en su programa se retiró que era uno de los integrantes de la generación dorada correcto está a punto de hacerlo también Manu Ginóbili si es que no prospera la reunión que tiene que tener con Greg Popovich el técnico de San Antonio Sports y él decide dejarla agachada ¿cómo ves el tema del recambio en el seleccionado argentino ahora que está disputando estas ventanas internacionales para llegar al mundial? mira creo que Argentina tiene un equipo competitivo que eso es lo más importante lo que pasa es que obviamente la generación dorada las medallas las conquistas ha generado en el ambiente del básquetbol un halo ciertamente triunfalista en donde se cree que por ejemplo no ganarle a Uruguay de local es un rotundo fracaso exacto se puede hablar de que Argentina es superior a Uruguay obviamente lo ha demostrado en el último encuentro de eliminatorias cuando le ganó por más de 40 puntos en el Palacio Peñarol con todas sus figuras obviamente pero va a ser un recambio y una transición lenta creo yo va a ser va a ser difícil digamos abordar y incluirse y meterse nuevamente en los primeros planos del básquetbol internacional señor Morales acá Juan Pablo Manrique ¿cómo anda? me quería hacer una pregunta usted me está diciendo que va a ser lento el recambio pero hay algo que también es para destacar es que hay muchísimo más básquet callejero algo que no se veía por lo menos yo tengo 31 hay 3 por 3 también hay distintas modalidades y distintas cuestiones que antes no figuraban y no estaban es cierto sí el aporte creo de la generación dorada y por ahí la figura de Ginóbili como tal vez uno de los mejores deportistas de la historia argentina yo creo que ha calado muy hondo en los jóvenes y en las chicas también que que están arrancando a hacer algún deporte y que se meten con el básquet amén de todo esto usted igualmente piensa que a ver no vamos a tener a corto plazo jugadores del mismo nivel pero yo creo que va a haber una diversidad de jugadores para la selección muy alta sí es probable es probable que ello ocurra es probable también que en un futuro digamos se generen distintas variantes o distintas alternativas como para que Argentina vuelva a tener esos equipos competitivos que nos distinguieron durante una década pero yo lo que creo es que no hay que cargar de presión digamos a esos mismos jugadores a los entrenadores y me parece que la la transición se tiene que hacer ordenadamente o lentamente a menos que obviamente nosotros distingamos que hay un par de proyectos interesantes y a ver hay importantes jugadores hay jugadores que están jugando en el exterior el hecho de tener casi una docena de jugadores en la liga se ve en España hoy no es menor para la Argentina recordemos que es muy competitiva claro después de la NBA la liga más competitiva la más competitiva a ver no vamos a tener probablemente dependerá de la palabra de Ginobili de su decisión probablemente a partir de unos meses o tengamos uno o no tengamos representantes argentinos en la NBA en un momento nosotros estábamos relativamente mal acostumbrados si se quiere y teníamos entre tres y cuatro jugadores que militaban en la NBA en distintos equipos de la NBA pero me parece que se tiene que hacer una transición lenta y no se tiene que cargar depresión obviamente si queremos resultados inmediatos y no no vamos a poder disfrutar a estos jóvenes que están saliendo se puede llegar a cometer el mismo error que en el fútbol Adolfo el tiempo nos corre es tirano como en todos lados exactamente así que te quería preguntar vos como integrante de la parte de la agencia Telam de la parte de deportes me gustaría saber cómo está actualmente el conflicto que tienen los trabajadores de la agencia oficial de noticias mira te agradezco que nos brindes el espacio hace 59 días que la agencia se encuentra totalmente paralizada por el despido que nosotros consideramos injustificado de 357 compañeros 357 trabajadores en las últimas horas un fallo de cámara digamos en lo laboral permite o exige a la empresa que reincorpore inmediatamente a 5 compañeros que habían presentado habían presentado una demanda la empresa todavía no lo hizo no sabemos cuál es la jugada si se quiere que va a emplear la empresa que debería ir al ministerio de trabajo y en teoría presentar un concurso preventivo de crisis la verdad que nosotros desde que estamos con estas medidas de fuerza 59 días nosotros hemos asistido a nuestro lugar de trabajo todos los días prácticamente y las autoridades no lo han hecho en ningún día y han puesto un montón de reparos han esgrimido un montón de excusas que son falsas como que la empresa está tomada que es un aguantadero y distintas otras cuestiones que la verdad o sea nosotros lo que pedimos es que vengan que se reincorporen y que existe se abra una mesa de diálogo para tratar de recomponer la situación bueno muchas gracias adolfo por este contacto recordamos donde están todos los domingos con un excelente programa el programa es reloj de 24 toda la actividad nacional e internacional AM 530 somos radio generalmente por estos días donde el fútbol ya ha vuelto el fútbol de la superliga ha vuelto de 22 a 24 estamos correcto después de relatores reloj de 24 bueno le recomiendo a todos los que le gusta el básquet que lo escuchen porque es un excelente programa adolfo muchas gracias que se solucione el tema con la gente de telam que nos preocupa mucho sobre todo a los que somos los trabajadores de prensa te mando un gran abrazo te agradezco mucho este contacto y seguramente vamos a seguir hablando porque realmente es un placer charlar contigo gracias enrique un abrazo grande y para cuando lo desean muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida si sos jubilado o pensionado recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto es muy sencillo ingresa en anses.gov.ar y seguí los pasos si necesitas ayuda acercate a una oficina de ANSES o llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba ecomedios mil dos veinte oficial este programa ¿querés tu casa? ¿querés tu auto? ¿querés tu moto? forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje llámanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAES sede en Moreno novecientos treinta y nueve primer piso Capital Federal domicilio legal Bolívar cuatrocientos treinta quinto piso y hoy engalanando nuestro estudio la doctora Verónica Yesu con su columna de Comercio Exterior la periodista favorita del señor Gerardo si que tal en primer lugar voy a saludar a Gerardo por supuesto voy a saludar a mis compañeros de acá del estudio y seguidamente es que si no fuera por él nosotros no saldríamos al aire no eso es cierto es muy importante la tarea del operador y Gerardo tiene una especial simpatía por mí sobre todo porque siempre adhiero a todas sus instrucciones soy la mejor alumna ¿la mejor alumna de Gerardo? ya te está gritando bueno te extrañamos la semana pasada me extrañamos pero salió al aire sí obviamente pero mira acá por ahí la audiencia no lo pude percibir porque todavía no se inventaron ese tipo de radio pero un gran perfume invade que es distinto al olor que emite Kike Kepa es muy distinto tu perfume que el de Kike Kepa no voy a decir la marca porque aún no es auspiciante yo vengo del vestuario por eso ni hablar de carbone carbone que huele a caoba carbone huele a caoba yo huelo a buen tabaco de pipa o a de habano cada uno tiene su impronta aún en este tipo de cosas habría que saber a qué huele el comercio exterior argentino a qué huele el comercio exterior argentino y hoy decidí comenzar a hablar de los emergentes darle un mayor espacio a estos países porque están siendo los mejores clientes de la Argentina entonces así que nuestra idea será poder tener en nuestros estudios a algún representante o algún exponente interesante de estos países con los que la Argentina interactúa desde el punto de vista comercial no hemos podido contar con la presencia del consul chino por imposibilidad respecto a su agenda ha estado en la luz el consul chino ¿usted sabe? no sabía ha estado en la luz ¿qué hizo la luz el consul chino? con un paisano mío me habían invitado yo no pude ir pero agradecemos a las cámaras de Pro al Futuro que en el lapso de una hora y media de preaviso llegaron ahí con las cámaras y registrar el momento en que el consul con una comitiva empresaria estaba regalando juguetes porque en vista del día niño que celebraba el domingo en Villa Caraza van a entrar para destacar pero lo vamos a tener me prometo ¿por qué van a entrar vía Chile con el arreglo que acabamos de hacer con Chile de libre comercio? que es uno de los importadores mayores a Chile sí eso es verdad van a entrar todo por Chile por Chile sí bueno por eso hay que ver cómo tenemos esa mercadería de Chile para acá entonces vamos tenemos que ver la logística por más que nos perjudique en este sentido y bueno seguidamente el próximo jueves vamos a contar con la presencia del doctor Bota que es un importante estudioso de las relaciones comerciales con el Medio Oriente no solo comerciales sino también el punto de vista de la geologística y porque vamos a hablar de Turquía porque es uno de los países emergentes con lo que Argentina está teniendo bastante interacción y por otro lado han escuchado hablar de la crisis turca y del impacto que está teniendo y en muchas cosas se asemejan y así mismo yo estoy por viajar y voy a ir a Estambul el primero de septiembre y bueno vamos a ver cuál es mi impresión por primera vez pese a que están en crisis está mejor que la nuestra bueno eso no es un aliciente pero recuerdo cuando el presidente turco dijo no se preocupen dijo Erdogan retiren los dólares que tienen debajo del colchón cámbienlos por lira turca y depositen hagan sus depósitos en los bancos al otro día la lira turca se desplomó algo parecido lo que pasa acá quien puso lira turca recibirá dólares tendremos que haber estado nosotros asesorar totalmente que se debe decir que no se debe decir cuando la pero parece que todo surgió por un problema diplomático se lo puede explicar caballo le podemos mandar a caballo tenemos varios todos los que han atravesado la crisis de argentina todos los ministros bueno vamos a ver emergente los mejores clientes para argentina y esto es una oportunidad potencial ante las amenazas de guerras comerciales en todo el planeta esta guerra comercial que se ha desatado fundamentalmente entre dos principales actores del comercio internacional que son China y Estados Unidos no está claro todavía como hemos dicho qué impacto tendrá esto en el comercio mundial porque las exportaciones totales de bienes y servicios en todo el mundo el año pasado crecieron un 4,7% y la organización mundial de comercio prevé o pronostica para este año que el alza sea del 4,4% es decir parece que aún esta guerra comercial no va a tener un impacto en forma global en el comercio a nivel internacional la pregunta del millón sí qué le vamos a vender qué le vamos a vender vamos a ver qué vendimos qué estamos vendiendo porque como siempre decimos no es tanto no es sólo lo que la Argentina puede vender sino lo que los demás quieran comprarle a la Argentina o que les conviene comprarle a la Argentina porque estamos de acuerdo en que las exportaciones del país deben crecer generosamente porque tienen que alcanzar los niveles de lo que son de lo que es nuestra dimensión económica y tal vez los mercados emergentes que son los que han mostrado hasta ahora mayor dinamismo comercial son los que pueden acelerar este proceso de crecimiento de las exportaciones en la Argentina nosotros hemos analizado allá por abril que las exportaciones argentinas habían terminado en un alza pero lamentablemente un alza del 5,5% desde el inicio del año vienen reduciendo su performance mes a mes y en junio descendieron 1,4% que es muy poco y muchos se preguntarán qué pasa con este ajuste cambiario porque algunos dicen este ajuste cambiario beneficia a las exportaciones si sin lugar a dudas conceden a los exportadores un marco de mejores costos medidos en dólares o en esta moneda dura pero problemas como la volatilidad cambiaria la alta inflación y las elevadas tasas de interés hacen pensar que la recuperación de las exportaciones no será rápida sobre todo porque estamos viendo las previsiones del mercado que el precio del dólar aunque es difícil decir todo el fin de año no te jugué no te jugué va a ser 31,72% yo no me juego digo lo que dijeron 31,72% ello que implica una devaluación del 67% desde el inicio del año y la expectativa de los especialistas relevada en el REN del Banco Central de la República Argentina es que la inflación anual sea del 3,3% del 30,3% ya están en el 32% en este momento entonces que dicen muchos en este contexto las condiciones de los costos de producción medidos en dólares van a mejorar en la Argentina pero hemos dicho varias veces y así lo hemos constatado que más allá del tipo de cambio en lo que se llama Global Competitive Index Argentina aún permanece debajo del puesto número 90 en el tema de su dinamismo comercial por problemas como inflación impuestos inestabilidad política escaso acceso al financiamiento alta burocracia inseguridad judicial solo con el ajuste cambiario no hacemos nada no hacemos nada es una estructura que está fallando en sí está fallando la estructura y bueno y estos problemas que he enunciado segundos atrás requieren soluciones diferentes que la que puede ofrecer un mejor tipo de cambio sin lugar a dudas ¿no? vamos a ver esto de la mudanza de mercados y el destino de las ventas argentinas aún con exportaciones débiles lamentablemente como estamos teniendo nos estamos mudando hacia países emergentes en el año 2018 según la estadística de INDEC lo que transcurre en 2018 ¿no? estamos aún en no hemos culminado agosto ¿logramos venderles algo más que no sean comoditos? y no vemos bienes industriales sí pero en Latinoamérica fundamentalmente en lo que es Asia y Europa lo que vendemos siempre es el agro pero parece ser que los países emergentes están sosteniendo las exportaciones argentinas porque de los 30 principales destinos para las exportaciones 22 son emergentes y solo 8 son desarrollados pero ojo ¿no? ojo porque los primeros destinos siguen siendo Brasil y Estados Unidos que pese al discurso proteccionista de Donald Trump se consolida como segundo destino de las exportaciones argentinas ojo ¿no? y después le sigue China ¿se acuerdan? que no por tanta diferencia pero se han sumado otros como Vietnam que son menos tradicionales ¿no? como Argelia India Egipto Indonesia Malasia Arabia Saudita y ojo con los países árabes porque en 2017 las exportaciones argentinas a los países árabes sumaron 5.082 millones de dólares más que cualquier otro país es una buena plata salvo Brasil y como dije antes se trata de mercados no tradicionales obviamente siempre en el comercio internacional no solo hay que tener en cuenta las naciones sino también las compañías multinacionales porque hay unas 80.000 compañías multinacionales que forman un gran entramado de empresas que se relacionan desde diversos países para producir alianzas estratégicas o sea que no es solo una cuestión y que uno de los problemas que tenía Argentina es su poca cantidad de multinacionales los países árabes estábamos muy abajo en el ranking los países árabes son nuestro principal comprador de yerba mate es verdad eso carbón es fact que grande y bueno estamos como les dije en qué porcentaje si lo medimos en volúmenes en dólares 70% va a los emergentes y 30% a los desarrollados es decir está bien esto de diversificar los mercados ¿no? ¿en qué se basan las exportaciones y en bienes agropecuarios que como les dije antes buena parte de estos bienes agropecuarios van a Asia Oriental o al norte de África y los industriales fundamentalmente van a Latinoamérica hay una porción hay una porción que exportamos de bienes industriales a Latinoamérica ¿de qué tipo? y autopartes mucho mucho con Brasil por eso nos pega particularmente la crisis con Brasil nosotros somos los proveedores de autopartes y nosotros compramos los autos con gran carga impositiva con gran carga impositiva me dejaste pensando porque el otro día el día martes a la mañana martes 21 a la mañana que se llevó a cabo la conferencia sobre la hidrovía en Entre Ríos en Paraná en la vieja usina que fue muy intensa ¿no? larga yo porque estuve hablando con algunos de los exponentes si no hagan duda el capitán Infrán con Silvia Martínez y también estuvo el ministro de producción el secretario de producción de Entre Ríos que se quedó toda la charla y se quedó bastante azorado porque bueno se le planteó la posibilidad de que Entre Ríos de acá a unos años sea una provincia que duplique o sea crezca mucho su participación en la economía argentina ¿no? y una de las principales análisis que hizo justamente el capitán Infrán tenía que ver con que ciertos productos agropecuarios y ciertos productos de exportación de Entre Ríos como pueden ser maíz el sorgo la soja los cítricos la madera tienen como destino países emergentes claro entonces entonces está confirmando un poco a ver estas son estadísticas oficiales y sin lugar a dudas son estadísticas que están muy próximas a la realidad pero si vamos es importante lo que trae Colaciónel en un ejemplo concreto claro totalmente entonces la idea es seguir expandiéndonos en estos emergentes pero eso que decimos Vero es total y de paso las economías regionales las economías regionales de Argentina exportan a países emergentes entonces bueno aprovechemos esto capitalicemos esto aprovechemos para impulsar las exportaciones las economías regionales si no subimos si no subimos las exportaciones no tenemos ingresos de divisas y estamos siempre en déficit y no estamos siempre sin dólares pero para analizar también a quién le podés vender hay que ver quiénes son los grandes importadores del mundo y los que pueden pagar y a ver China sabemos que es el segundo principal importador del mundo y bueno si consideramos a Hong Kong como un mercado separado de China porque separado está en el séptimo después piensen ustedes que México está en el puesto 12 de países que importan India en el 14 Taiwán en el 18 Miratos Árabes en el 19 Turquía en el 20 y así sigue la lista es decir después tenemos a Tailandia Rusia Vietnam Malasia bueno Brasil ni hablar Arabia Saudita Indonesia es decir cuál es la idea o sea si queremos hacer una conclusión respecto a este breve rezo conto italiano de cómo están nuestros números con las exportaciones que no es que son muy alentadores pero era el análisis de hoy no es para decir cuán desalentados son estos números de las exportaciones sino de esta mudanza de mercado que se está produciendo y de esta diversificación que parece que de alguna manera nos está salvando o nos puede salvar aún más porque los emergentes como dije antes son los países que más dinamismo muestran en esta materia en general hacia el continente que más impulsó el comercio internacional en total en todo el planeta desde 2011 hasta 2017 vamos a los asiáticos o sea que esto no, no, no es Argentina como dije tiene que alzar su nivel de exportaciones para alcanzar niveles adecuados de su dimensión económica los emergentes nos pueden ayudar en esta marcha hay que aprovechar mejor varios mercados que aún no ha sido descubierto por la oferta internacional argentina por ejemplo por ejemplo hay que se habla mucho de Vietnam o de los países del norte de África mira y asimismo como les dije pueden aparecer ciertas oportunidades potenciales porque porque Argentina es un gran agro exportador de alimentos según la Organización Mundial de Comercio está entre los 15 principales exportadores de alimentos y de productos agropecuarios del mundo las imposiciones de límites por parte de China productos agropecuarios estadounidenses toda la famosa guerra comercial de la que hablábamos aún con el riesgo de afectaciones en los precios porque obviamente esto no puede hacer que disminuyan el precio de las comoditas aunque depende de la Argentina pueden generar una mayor demanda problechable obviamente si se dan alguna de las condiciones no solo el aspecto macroeconómico de lo que hemos hablado sino que el año que viene Argentina debería mejorar su producción y tendría que tener y esto ya un poco más aleatorio un mejor clima y no el que ha tenido este año no, este año la verdad que fue faltó que nos caiga un meteorito de punta con tres canguros prendido fuego porque más cosas ridículas nos puede haber pasado si, nos pasó de todo de cierto fue un año complicado todavía no ha culminado pero bueno ojo que quedan cuatro meses septiembre, octubre, noviembre diciembre y G20 y el G20 ahí vamos a estar estoy haciendo las tratativas para estar las tratativas para estar presente para estar presente tenemos que ir al G20 si, si tenemos que ir al G20 tiene que ver si alguno de ustedes me acompaña me parece que vamos a tener que ir vamos a tener que ir vamos a tener que hablar con las autoridades están los premiers vamos a tener que pedir usted no lo quiere conocer a Donald Trump ¿a Donald Trump? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? hay que conocerlo preguntarle si bueno, ahí el equipo tiene que estar presente si podemos transmitimos desde allá obvio y bueno vamos a tener que hablar con Gerardo para que nos deje Gerardo nos deja transmitir de exteriores yo he tenido dos amigos embajadores norteamericanos Cabo Tlosh y el hincha de San Lorenzo que el hincha de San Lorenzo que grande la simpatía con ese embajador surgió por San Lorenzo claro con Kish por San Lorenzo por conocernos en la tribuna y con Cabo Tlosh porque la mujer era amiga de Mónica Mianovic y por lo tanto nos hicimos amigos la mujer era italiana de Cabo Tlosh y hacía fiestas en la embajada y nos invitaba a hacer una fiesta bárbara que era ahora qué lástima que no tiene esos contactos no habríamos invitado todas las embajadas podríamos ir a la embajada bueno ahí habrá los contactos nos tenemos que ir por el como rata por tirante nos vamos como rata por tirante y nos vamos festejándole el cumpleaños a una querida amiga que hoy puedo decir los años que cumple porque como está en Italia no está acá cumple 73 años ¿y quién es? Rita Pavone ah pero hoy cumple años Rita Pavone era la de la la de la cafetera Fablu Blu Fablu Blu no no esa era Nicola Pavone ah no era Rita Rita Pavone era la de Bal o Dil Martello ah el baile del martillo para los que no saben italian vamos a escucharla nos vamos con música con Rita Pavone cantando para nosotros que se casó con Teddy Reno gran cantante italiano que además fuera su representante y después se casaron escucharla esta es la marcha de impartigiani exacto de los partizanos nos vamos nos vamos nos vamos hasta mañana gracias Vero como siempre por favor encontramos a las 18 aquí en Ecomedios con Realidad 2018 que Dios los bendiga oficiaron este programa ¿querés tu casa? ¿querés tu auto? ¿querés tu moto? forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en Facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso quinto piso quinto piso ¡Gracias!